En un recorrido hecho por el Estadio Municipal Armando Mestre Paballó, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo acompañó al Contralor General Felipe Córdoba Larrarte, quien convocó una mesa técnica para definir los compromisos de la gobernación que permitan ejercer una buena operación de esta infraestructura deportiva. Yo creo que tenemos que celebrar esta iniciativa porque estamos tratando de corregir las falencias que en operación principalmente ha tenido esta infraestructura y también una parte de la falencia está relacionada con infraestructura que no fue incluida en los contratos iniciales y que faltó en parte como casi que en la gran mayoría de los proyectos de infraestructura de recreación y deporte cuando se construyen luego queda pendiente que el alcalde, si es en un municipio, le haga el mantenimiento de la operación y yo creo que aquí tenemos que reconocer algo y es que ha faltado de parte de la administración en todos los niveles y también ha faltado de parte del Valle del Parc Fútbol Club como entidad, como institución para hacerle mantenimiento al estadio eso también es indiscutible y bueno es importante que el Contralor ha definido que adelantemos una mesa de trabajo en donde se definan una serie de compromisos para verificar las intervenciones pendientes que tiene el estadio y al mismo tiempo garantizar que se saque adelante un mecanismo que nos permita operarlo que en ese respecto estamos avanzando a ver cómo podemos nosotros convertir al estadio en una infraestructura que produzca y por eso hemos puesto al servicio del sector privado esta infraestructura para ver de qué forma la podemos convertir en un centro comercial junto a la plaza de mercado, entonces conjugar el estadio con el tema comercial va a ser muy importante porque nos va a generar unos recursos que nos van a permitir tener un sostenimiento mensual de esta infraestructura podríamos hablar de cerca de 100 millones de pesos con el favor de Dios que pudiéramos estar generando con este tipo de mecanismos y con 100 millones de pesos podríamos hacerle mantenimiento al estadio incluso considero yo que podrían quedar recursos excedentes para mantener otra infraestructura de recreación y deporte que tenemos en muchos rincones de la ciudad que necesitan recursos para poder mantenerlas en buen estado Desde entradas, sótanos, camerinos, cubierta, graderías y hasta el campo del Armando Maestre fueron inspeccionados por funcionarios de las Secretarías de Infraestructura y Deporte Departamental en conjunto a funcionarios de la Contraloría General de la Nación Luis Alberto Monsalvo explicó al Contralor Felipe Córdoba que el proyecto inicial para este escenario deportivo fue planteado para albergar 40.000 sillas cuando tenemos una afición que cuando más llega a 3.000 espectadores con lo que se generaría un detrimento de 37.000 sillas vacías y que por eso se construyó un estadio para 11.000 aficionados Además, la edificación planteada inicialmente alcanzaba los 240.000 millones de pesos que era y siguen siendo una cifra inalcanzable presupuestalmente para el departamento Por esto, finalmente, se ejecutó una obra con la capacidad requerida por la ciudad que para los próximos 20 años nos permita llegar a una afición de 11.000 personas que es la capacidad actual del recinto Tenemos cerca de, si no estoy mal, 8.000 metros cuadrados de un espacio que serviría para bodegas o para locales comerciales y eso es lo que esperamos arrendar en los próximos días para que ese arriendo nos genere suficiente músculo para garantizar que la operación del estadio sea lo que la ciudadanía está reclamando y que sea lo que el gobierno departamental también viene reclamando para esta obra tan importante que incluso nosotros pusimos en marcha en nuestro primer gobierno y quién más que nosotros para garantizar que esta obra esté muy bien mantenida El gobernador recalcó que está trabajando en estudios y diseños que permitan construir la cancha de calentamiento que ha solicitado la Liga y otras adecuaciones adicionales que permitan hacer del estadio una infraestructura deportiva más competitiva y que va a garantizar que el estadio funcione como debería ser Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos 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 ¡Gracias!